¿Qué es la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría? Realmente es un día muy completo para mí. La colaboración que voy a tener creo que va a ser muy importante. Y bueno, en estos momentos creo que la Secretaría va a funcionar en pleno. Es una persona con mucho conocimiento, con mucha experiencia y realmente creo que me va a ayudar mucho. Vengo a sumar al grupo, al gabinete, con mucho trabajo, ganas de hacer muchas cosas. Ya he trabajado con mucha gente que está acá, entonces sé con quién vengo a trabajar. Entonces colaborar, sumar, aprender y también volcar la experiencia que trae uno desde otras áreas. Que uno ya hace un tiempo que viene trabajando en lo que es el Poder Ejecutivo. Contento, contento, muy optimista del desafío que me toca desarrollar ahora. Gracias por ver el video.